Y ahora con vosotros queridos pequeños, los famosos payasos Charlie y Colilla. ¡Oye, Charlie! ¿Qué hay, Colilla? Que te está moviendo muy viejo. ¿Viejo yo? Pero no te has dado cuenta, Charlie, muy viejo. Tienes arugas en la cara y te está quedando calvo. ¡No me digas eso, Colilla, que me vas a hacer llorar! Ah, pero yo soy muy listo, Charlie, y puedo quitarte todos los años que yo quiera. ¿Tú, Colilla? ¿Yo? ¿Y cómo puedes ser capaz de quitarle años a una persona? Ah, porque he conocido a un sabio alemán que es el sabio alemán más sabio de todos los sabios habitos y por la vez. Y me ha revelado tu descubrimiento. ¡Colilla, Colilla! No me gastes bromas. Que solo de pensar que de pronto puedo verme con 10 o 15 años menos es que me pongo a temblar de alegría. Vamos a ver, ¿cuántos años quieres de cuarenta y tres, Charlie? Pues tengo ahora cuarenta y cinco. Pues me gustaría quedar en veinticinco años. ¿En veinticinco años? ¿Quieres quitarte veinte años encima? ¿A que no eres capaz? ¡Ja, ja, ja, ja! Que no, ¿verdad? ¿Tienes quinientas pesetas? ¿Quinientas pesetas? ¿Quinientas pesetas? Sí, las tengo, Colilla, las tengo. ¿Estás dispuesto a dámela si te quito veinte años encima, Charlie? Pues claro que sí, amigo mi hijo. Pues vamos a ver. Di, rana que salta, rana que falta. Rana que salta, rana que falta. Muy bien, Charlie, muy bien. Ahora di, sapo que atrapo, lo meto en un trapo. Sapo que atrapo, lo meto en un trapo. ¡Ja, ja! ¿No te salgo? Colilla, me siento más joven. ¡Ay, no te lo dije! Charlie, ya tienes veinticinco años. Gracias, amigo, gracias. De nada. No sabes, no sabes lo que te agradezco. Ah, y sé lo que estás pensando. ¿El qué? Que aún te gustaría verte mucho más joven. Pues claro que sí. Claro que sí. No me atreví a pedírtelo, pero... Charlie, ¿quieres que en un momento, momentín, te quites de encima diez años más? ¿Puedes conseguirlo? Ah, pues claro que puedo. Pero tendrán que darme mil pesetas. ¿Mil pesetas, Colilla? Mil pesetas. Bueno, de acuerdo. Muy bien. Atención. Di conmigo... Sube, querube y coge esa nube. Sube, querube y coge esa nube. Ajá. ¡Colilla! ¿Eh? ¿Vas notando algo? Que me entran ganas de jugar al fútbol y de hacer los diez mil metros lisos en un momento. ¡Ay, no te dije! ¡Ay, Colilla, Colilla! ¡Qué tío más listo me estás resultando! ¿Te sientes con la fuerza y el brío de los quince años, Charlie? Completamente, Colilla. Ay, no sabes lo que me alegro, Charlie. No sabes lo que me alegro. ¿Puedes estar satisfecho, Colilla? Sí. Me has convertido en un momento... Sí. ...en un chico de quince años. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues ahora mismo tienes que darme las mil quinientas pesetas que me debes. ¿Que yo te debo mil quinientas pesetas, Colilla? Naturalmente que me debes mil quinientas pesetas. ¿Ya no lo recuerdas? Quinientas por dejarte en los veinticinco años. Y mil pesetas por dejarte en los quince, Charlie. Vamos, págame ahora mismo. Pues lo siento, Colilla. ¿Eh? Pero no puedo pagarte. No puedes pagarme. Ah, pues te llevaré a la cárcel por incumplir tu palabra. No puedo ir a la cárcel, Colilla. ¿Por qué? Ten en cuenta que... ...ahora soy menor de edad. ¿Eh? Ja, 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 ja. Soy menor de edad... ...y se las tendrás que pedir a mi papá. ¡Aaah! ...y se las tendrás que pedir a mi papá. Gracias por ver el video.